Hubo represalias cuando vos te quejaste y te mandó a trabajar más a lugares más duros, te sacó de presentadora, contame un poco eso. Sí, por ejemplo, cuando yo obviamente me quejo a esta línea, ocurren muchísimas cosas, son tantos detalles, imagínate como 20 hojas en esta cuestión legal que ahorita tenemos. Una de ellas, por ejemplo, es de que a mí me quita de presentadora de noticias. Ella, híjole, era muy buena para manipular sus piezas, entonces ella me quita de presentadora de noticias diciendo que varios de mis compañeros se comenzaron a quejar de que yo no tenía liderazgo, de que yo me estaba quejando de su trabajo, de que yo solamente criticaba su trabajo. Entonces, ella me quita de presentadora de noticias, con esa excusa me manda ese correo electrónico diciéndome que ya no necesitan más de mis servicios, después de que a mí me tienen por, ¿qué te puedo decir?, meses, yo creo que casi el año, trabajando como reportera y presentadora con el pago de reportera, porque a mí nunca me aumentan el sueldo. Y además de todo, me hacían trabajar a veces horas extra, me hacían trabajar, ¿qué te puedo decir?, 12 horas al día, y no me pagaban horas extra, y no me daban tiempo para comer. Y además lo que hacen es enviarme a lugares a las horas de la noche, obviamente en el frío de Colorado, como a las 8 o 9 de la noche a enviarme a buscar Juanitas, entrevistas a la calle, yo les decía, oigan, envíenme con un camarógrafo, esto estaba muy peligroso, yo les decía, no puedo ir yo sola, acaba de ocurrir un crimen en ese lugar, me mandaban a avenidas como la Colfax, que son muy conocidas en Colorado, son zonas muy violentas, donde hay bastante robo, yo les decía, son zonas peligrosas, por favor, considérenlo, me mandaban también a calles muy solas, donde no hay personas altas horas de la noche en esos sectores, bueno, no les importaba, ellos me mandaban a esos lugares sola, obviamente yo tuve varios detalles de personas que a veces me seguían, porque a mí, la verdad es que Telemundo me pagaba muy mal, nos malpagaba, nos malpagaba, nos paga muy mal, y aparte de todo nos trataba como un número, como un burrito, nos trataba con la punta del pie, y esta gente que está ahí en Telemundo, nos trataba, nos abusaba tanto, porque los de arriba se los están permitiendo, yo he tenido que buscar muchísimos psiquiatras, he tenido que buscar muchísimos psicólogos, y ha sido muy difícil, mira, yo estoy registrando ahorita todo, obviamente, esta es una foto de muchísimos medicamentos, que yo he tenido que estar probando, yo nunca en mi vida había sufrido un trastorno de ansiedad, ni una depresión mayor como la que tengo ahorita, hay días en los que mi cuerpo se paraliza y soy como una tablita y no me puedo levantar de la cama, hace poco con mi última psiquiatra, con la que estuve platicando, me dice, si sabes que tú vienes saliendo de una bulimia nerviosa, y le dije, ¿cómo?, y me dijo, y tú tienes el trastorno por atracón, Grisel me criticaba todo el tiempo mi peso y me decía mucho de mi peso, y sí, tú me ves ahorita y comparas mis fotos y yo me he aumentado de peso, y sabes, Javier, que cuando yo estaba en Denver, había ocasiones en las que era duro porque Grisel me criticaba mi peso, pero a la vez yo pedía tiempo para comer y no me daban tiempo para comer, y les decía, oigan, lo he comido, me decía, nosotros tampoco, o pedía tiempo para comer y pues llega más temprano, o ve cómo le haces para comer, ya de ocasiones que los fines de semana yo decía, mi ansiedad se detonó tanto, que en ocasiones la única manera que encontraba para mitigar mi ansiedad era comenzar a comer compulsivamente, algo que nunca había hecho en mi vida, y los fines de semana que estaba en mi apartamento, sola, sin nadie, en una ciudad que no conocía yo, lo que hacía a veces era tomarme pastillas para dormir y para dejar de comer, porque veía mi aumento de peso y veía que a mi jefa le molestaba, que estaba subiendo de peso, y tomaba medicamentos para dormir y para no comer, y porque a veces no comían todo el día y me hacían trabajar muchísimas horas, y a veces lo único que llegaba a comer en la noche, que sí tenía a veces tanta hambre, era comer hamburguesas, comida rápida, cruzando a la calle de mi apartamento, y era lo que comía y luego ya me iba a dormir cansadísima, porque a veces salía de trabajar a las once y media, me bañaba, y luego a veces me hacían entrar bien temprano al trabajo, porque mi horario me lo cambiaban todo el tiempo, y les pedía también que me dejaran un horario constante para trabajar, pero a propósito, Grisel y Sierra me lo cambiaban, porque yo no sé ya qué problema comenzó a tener conmigo, no sé qué problema ya comenzó a tener conmigo. Entonces, yo hacía eso, Javier, para quedarme dormida, y después comencé a comer compulsivamente, que la comida se me regresaba, y a veces me laxaba en exceso para ir al baño, y yo buscaba la manera de cómo bajar de peso, pero era mi ansiedad tan fuerte, porque mis dos mentores me lo dicen, es que quedaste con una ansiedad tan fuerte, se te detonó una ansiedad tan fuerte, dice que era imposible que tú la pudieras controlar sola, y me dicen, tienes estrés postraumático, me lo dicen, tienes estrés postraumático. Yo llegué a Telemundo de ver con 23 años, voy a cumplir 26, y te puedo decir que lo amaba tanto, y no voy a sonar presunciosa, pero en menos, duré menos de casi dos años trabajando en Telemundo de ver, y en menos de esos dos años, los dos años gané dos semis, uno como mejor videoperiodista de Colorado, y el otro como mejor reportera de Colorado. Adriana, si tuvieras a Grisel Sierra en frente tuyo, ¿qué le dirías? Yo creo que no solo a Grisel Sierra, sino a Tatiana Arguello y a Olga Aldape. Yo creo que les diría que yo nunca había conocido la maldad en esta tierra hasta que las conocí a ellas. No les deseo el mal, pero espero que de verdad se den cuenta de lo que han hecho, que reflexionen porque tienen familia, que se den cuenta y que entiendan que Dios no castiga, pero es justo. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué joven! La verdad, muy lamentable que tengamos que dar esta noticia. La verdad, nosotros tendríamos que estar haciendo chisme de Niurka Marcos, y lamentablemente, como los medios son todos unos cobardes... No les dan micrófonos. No le dan micrófonos a estos que están luchando por nosotros, porque esta gente es la que va a dar noticias para que usted se entere de lo que está pasando con inmigración, lo que está pasando con la violencia, lo que está pasando con la educación de nuestros hijos, con todo lo que hace un periodista cuando reporta en un noticiero. Claro, y algo que es bien importante, Javier, fíjate que, digo, sí, pues este es el crudo ejemplo de lo que se vive en muchas empresas. ¿Cuántas veces, o sea, repito, en nuestros lugares de trabajo aquí en Estados Unidos o también en Latinoamérica, no nos enfrentamos a esto? Y yo creo, Javier, yo en algún momento también, pues antes de casarme con Pepe, viví situaciones así y se siente horrible y más cuando sabes que tienes responsabilidades. Yo me acuerdo que en ese tiempo yo pagaba, o sea, el hospital de mi abuelita, o sea, decías, es que si no, si dejo de trabajar, ¿qué va a pasar? Pero Elisa, además están totalmente descontinuados. ¿Quién se va a poner a ver un noticiero para calentarse con la áncora? A ver, esa cosa de Mirka y María Celeste cuando estaban todas operadas, en Univision las obligaban a operarse las tetas para conducir un programa de noticias. Eso se terminó. Si quiero ver una película porno, me pongo una película porno. Si quiero ver noticias, me voy a... Quiero ver noticias. Esta cosa de NBC de poner muñequitas Barbies a dar noticias, a leer un teleprompter, que son como unas momias plásticas. Exactamente, son lectoras. ¿Lectoras? ¿Lectoras? No me interesa. No periodistas. Esta chica tenía... A ver, por favor, si vos estás en Denver, Colorado, y sos directora de noticias, la única noticia que vale es la de inmigración. Tenés una periodista que ha vivido una vida fronteriza, donde se crió en Juárez y estudiaba en el Paso Texas. O sea que se conoce, en la sangre tiene, lo que es el problema fronterizo. Exactamente. ¿Qué mejor que es a Angkor para comunicarle a los de Denver? Anormal. ¿Para qué querés una Barbie que no sabe lo que es un problema de frontera? Yo que soy argentino y tengo 20 años de carrera, no sé realmente cómo es un tema de frontera, porque no lo viví. Ojalá yo pudiera tener el dolce. Yo lo asuflo, exactamente. Claro, ojalá yo... Esta chica me podría a mí transmitir toda la experiencia que ella tiene de chiquita, de estar ahí mirando cómo es la vida desde que nacía lo que era la vida en Paso Texas. Ese es el rating que necesita un noticiero. No un as-bubi o un vestido de Versace. A ver, anormal, anchor de noticias, digo, directora de noticias descontinuada. Ni entendés a quién hay que comunicarle. ¿Quién es nuestro público? Ese es el peor drama que tiene Univision y Telemundo. No saben quién es nuestro público. Entonces, realmente, esto es... Además, o sea, la chica se encanta... Pongamos todos los mensajes que el público de Denver le mandó, la buscaron por Instagram y, por supuesto, están desesperados los comentarios de la gente cuando se va Miguel y se va Dargi. Claro. Y fíjense que hay que repartir el programa porque no sé si se dieron cuenta, mucha gente nos está reportando y ya lo verificamos si efectivamente es normal. En cuanto empezó la transmisión, YouTube nos corta la repartición. Habíamos ayer... Porque ya sabían que íbamos a hablar de este tema. Ayer hiciste un promocional diciendo que íbamos a hablar. O sea, ni siquiera habíamos dado alguna palabra que nos merezcamos de las que no puedes mencionar para que te lo corten viene esta manipulación y no están repartiendo el programa. Elisa, mirá, y otra cosa, cuando ella va a los semis, a ganar los semis, estaban sentados en la mesa y esta Grisel Sierra le decía no vas a llorar, no vayas a hacer drama, no hagas la ridícula cuando recibas el premio. Es decir, hay tantos detalles que no pudimos poner en 20 minutos que vamos a poner la entrevista completa de dos horas que hizo Eradvi. El día de mañana. que estaba con su novio que la está asistiendo. Las cosas que vivió que fueron horrendas. Ella le contó cosas personales porque ella, la jefa le pidió que le cuente cosas personales para después utilizarla. Claro, ella es así porque su padre no la reconoció biológicamente. ¿Qué clase de comentario dentro del espacio físico de un visite en el mundo se tiene que escuchar? Claro, y lo del cabello de que se lo cortara para que no tuviera el look como esta señora se refiere a la gente de la comunidad mexicana largo de Juanita le manda a que se lo corte. Imagínense ustedes querer o sea transformar a la persona porque esta señora anormal como dice Javier en su mente tiene un estereotipo de los mexicanos. Ahora, yo creo que tiene que haber tiene que haber alguien de Telemundo tiene que hablar. ¿Lo van a dejar así esto? O sea, el público... ¿Y por qué los otros medios fuera de los periódicos que sí han retomado la noticia y la han difundido? Algunos. Como la opinión por mencionar y muchos en inglés. ¿Cómo es posible que estas cadenas o univisión la competencia de ellos no difundan la noticia? Tienen todos los elementos discriminación abuso todo lo que podrían ustedes necesitar para ser amarillistas si es que así vemos que manejan sus otras noticias ¿por qué esto no? ¿A quién le están cuidando la espalda? Es increíble. Ahora, miren hay un director de noticias en San Diego Telemundo que Univisión lo sacó por 20 reportes y lo coge Telemundo. O sea, acá te premian por haber sido malo por haber sido acosador por haber sido molestador y esto de Grisel Sierra es muy grave porque no solo hizo daño en Telemundo ella estuvo en Univisión antes y mañana vamos a ver un testimonio fuerte de una mujer que casi queda hasta paralítica del abuso de Grisel Sierra y les pregunto algo ¿se burló Grisel Sierra de las víctimas en 9-11 en Nueva York? esto recién empieza y yo le pido a Telemundo que coja este asunto lo más rápido posible porque lo que hay por destapar es una cloaca muy grande que después no la van a poder detener y nunca más nunca más maltraten a una chica que tenía la ilusión y la pasión de ser periodista y ser líder de su comunidad esta no era una chica que se la pasaba los fines de semana de party esta era una chica una loquita esta chica estudió en la universidad periodismo vivía solita en su departamento y lo único que hacía era trabajar para Telemundo en BC Comadritas y compas ¿les gustó este chisme? esto es un chisme no like no se les olvide compartir a tu vecina a tu amiguita a tu amiguito a tu comadre a todo mundo y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial chisme no like y también en mi canal Elizabeth Einstein claro que sí porque el chisme es vida ¡Gracias!